Pégate a mi ritmo Ven que quiero bailar Pégate a mi ritmo Ven que quiero jugar Y aprovechar estas ganas de más Quiero sentir contigo Tengo curiosidad Quiero sentir contigo Ven que quiero explorar Vamos a usar estas ganas de más Siénteme Mi cuerpo habla Mírame Como yo a ti Mírame Mi cuerpo habla Siénteme Como yo a ti Quiero soñar contigo Y contigo crear Quiero soñar contigo Y contigo volar Vamos a usar estas ganas de más Siénteme Siénteme Mi cuerpo habla Mírame Como yo a ti Mírame Mi cuerpo habla Siénteme Como yo a ti Como yo Como yo A ti Como yo Como yo Como yo Como yo A ti Mírame 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 Gracias.